La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 8, versículos 16 al 18. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, «Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llevar el Evangelio a todo el mundo a través de estas ondas radiales. Hoy, queridos hermanos, la Palabra de Dios toca un tema importante. Nadie enciende una vela y la tapa o la esconde. Todo lo contrario, se coloca en un lugar para que todos puedan verla y dejarse guiar por ella. La vela, la luz encendida, representa la fe, queridos hermanos. La fe que se nos ha transmitido, que se nos ha obsequiado como don de parte del Señor. Y si tú tienes fe, no está para ser escondida, para ser tapada, para estar oculta. Todo lo contrario, está para ser mostrada porque tu fe en Cristo Jesús como católico, tiene la responsabilidad y el compromiso de guiar a otros al camino del bien, al camino de la luz. Por tanto, mucho cuidado si tu fe está escondida, apagada, porque no se te pedirá cuentas a ti por eso. Se pedirá cuentas por tantos hermanos alrededor tuyo que no pudieron alcanzar o encontrar la salvación porque tú no mantuviste encendida la fe y no la mostraste. Al que mucho se le da, se le exige más. Y al que poco tiene, aún se le quitará aquello que cree tener. Si tienes fe, tienes un compromiso. Ser luz para el mundo y sal de la tierra. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.